Hoy está Pepe Saborit, como todos los fines de semana. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Telefórmula. Muy buenos días. Oye, a ver, octubre es un mes muy tradicional. ¿A poco la tradición también está en este mes? Así es. De hecho, lo que vamos a hablar el día de hoy es la temporada grande que se dieron ya los carteles. Los anunció hoy la empresa de la Plaza México. Por primera vez, yo creo que es la vez que más han anunciado todos los carteles con anticipación y una gran cantidad. Son 24 corridas en total que anuncia la Plaza México. Algo insólito en la historia de los 70 años de la Plaza México que se van a cubrir. ¿70 ya? 70 años se cumplen esta temporada. En febrero, ¿verdad? El 5 de febrero va a ser la corrida de aniversario. Pero lo importante de esta temporada es más integral. No solo es lo de una corrida suelta, sino al contrario. Dan muchos y muy buenos carteles. Aquí estamos viendo ya el primero, que es la corrida inaugural con el Sotoluco, Manzanares y Joselito Adame. Ahorita vamos a pasar todos los carteles para que los amigos que nos están viendo los puedan ver. Y vamos a hablar en general en conjunto. ¿Cuántas corridas son? Son 20 corridas en domingo y van a dar 4 jueves taurino. En total, 24 corridas. A mi parecer, yo sí soy de los que están a favor de que den los carteles por adelantado. Eso ayuda a los aficionados para que planeen sus... Antes avisaban un día antes, o bueno, normalmente eran lunes, martes, avisaban las corridas de toros. Y no podías planear tu fin de semana si tenías un compromiso familiar, si te llevas de vacaciones. Aquí ya puedes organizar tu vida. Perdón mi ignorancia, ¿tú puedes comprar así de toda la temporada? No, es una cuestión de marketing que a lo mejor le falta todavía a la Plaza México. Como un abono, como le hacemos nosotros con Pumas. Exactamente, no hay eso todavía en la Plaza México. Sería bueno estar que exista el derecho de apartado, pero finalmente tienes que comprar los boletos jueves y viernes para los derechos de apartado y sábado y domingo para la misma corrida. Entonces, son detalles que a lo mejor todavía le falta a la Plaza México dar como paquetes de que si compras todos... Mercadológicamente hablando, sería mejor. ¿Asegurarías llenos o porcentajes muy buenos de plaza? Así es. Sobre todo, por ejemplo, los jueves taurinos. Va a ser difícil que la gente pague, o sea, que vaya por un jueves taurino. Obviamente, el muy taurino irá, pero si tú le das una promoción de que, bueno, me compras tantos boletos, te regalo de los jueves taurinos, a lo mejor ya teniendo el boleto en la mano, pues te acercas y hay una derrama económica. En fin, esas partes son algo que falta, pero creo que es muy bueno que haya hecho la Plaza México esto, de anunciar las 20 corridas por anticipado. Bueno, son 24 en total, incluyendo los jueves taurinos. Es un gran avance. Sabemos que el empresario de la Plaza México se había peleado con mucha gente en el medio del toro. Bueno, ahora, pues qué bueno por él, por la fiesta, pues se han contentado con todos y ha traído prácticamente a todos los toreros que interesan a México. Hablando de los españoles, bueno. ¿Y las ganaderías? Las ganaderías prácticamente son las mismas. A mí me hubiera gustado ver más, a lo mejor, también una ganadería como La Joya, Santa María de Jalpa, de eso que es el encaste, de otro tipo de encaste en México, de todas las ganaderías que provienen del mismo encaste que es Saltillo. Esta sangre española que ha llegado con otros encastes, renueva un poco la cuestión ganadera. Eso sigue igual, eso tampoco vimos. Y eso que La Joya tuvo una, fue una de las ganaderías que triunfó el año pasado, la del 5 de febrero. Esa parte también es de las cosas que me hubiera gustado ver, pero en la cuestión de toreros, muy bien, muy bien. Oye, estoy viendo, creo que no conozco tanto los nombres. Ve los carteles, ahí los estamos viendo, estamos viendo los carteles, ahí para que los vayan viendo todos los aficionados que nos están viendo. José Tomás es quizás el de más revuelo, el que regresa a la Plaza México en un mano a mano con José Lito Adame. Yo creo que sí es un mano a mano merecido en ese caso por José Lito Adame, que es el torero mexicano más importante en los últimos años. Si hay un mano a mano que se tenía que dar es el José Lito Adame con José Tomás. Hay otro mano a mano, el payo con el Juli. El Juli regresa a la Plaza México después de a fin que había estado peleado con la empresa. Ahora regresa y yo creo que ha habido muy buenos acuerdos. El payo de los toreros mexicanos de mejor nivel actualmente. Bueno, es uno de los carteles atractivos de mano a mano. En torero españoles también viene Ponce, un torero con sentido de la afición mexicana, veterano, pero que mantiene un buen nivel. Pablo Hermoso Mendoza, que iba a venir el año pasado, que también se peló con la empresa. Finalmente también hay un acuerdo y está anunciado para final de la temporada. Quizás españoles faltan estas novedades, como López Simón, del Álamo, que fueron los triunfadores de Madrid, que son como las novedades de España. Eso no viene en Perera tampoco, que no ha tenido suerte en la Plaza México. Pero en general vienen prácticamente todos. Y de los mexicanos, como decimos, viene Joselito Adame, que regresa a la México. El payo, Saldívar, están usados para el 5. Pablo Hermoso, si su caballo es tradicional, ¿no? Bueno, sabemos que murió Caganchos hace, ¿no? Y aparte lo retiró desde hace años, lo hablamos en este mismo espacio. Mexicanos, pues bueno, vienen prácticamente todos. Por ahí faltaría a lo mejor el Chihuahua, que es el toreo que más toreó en México y cortó dos orejas el año pasado. Los románticos les hubiera gustado ver al Pana, pero sabemos que es muy difícil. ¿El Pana es este muy polémico? Sí, sí, sí. Ese no está anunciado y te hizo temporada en España. Van a tener unas correas ahí en España este año. El Calita, que también es uno de los toreros que se merecerían más. Aquí vemos los carteles de los Juegos Taurinos, que hay de todo. Eso más que oportunidad. A veces da pena ver algún nombre por ahí colado. Los Juegos Taurinos tienen que ser para una oportunidad, para alguien que sabes que puede ser torero, que por ciertas circunstancias no ha podido destacar. Pero bueno, hay de todo. Ahí me dejaron ahí abierto para quien triunfe de los Jueves. De los Jueves Taurinos. Hacer ese Jueves Taurinos. Hay chavos ahí que valen la pena. Hay toreros buenos y otros no tanto. Pero bueno, así es esto de los toros. Por ahí también hay toreros que van a torear de más en la temporada. Eso pasa siempre. Interesante eso. Hay toros como todo. En todas las profesiones unos tienen más y mejores oportunidades, a lo mejor inmerecidas. Pero bueno, en general, en resumen, es una muy buena temporada. Desde hace tiempo no se hablaba tanto de una temporada grande en la Plaza México como esta. Están tirando la casa por la ventana. Enhorabuena por la empresa, por haber conjuntado a tanto torero y tan buenos toreros como lo vamos a ver en la temporada México. Ahí tenemos el anuncio del derecho apartado, que está vigente, queda esta semana. Ya arrancó esta semana y queda esta semana que viene para los que tienen el derecho apartado. Y bueno, Jaime, yo creo que es muy completa la temporada grande. Vamos a ir hablando en este espacio ya corrida por corrida, pero eso es un previo de lo que es la que va a venir haciendo el 70 aniversario de la Plaza de Toros México. Oye, pues qué interesante. En verdad, pues estaremos muy al tanto de lo que ocurra en esta la fiesta grande, muy esperada, ¿no? Por los románticos del toreo. Así es, pues esperamos cada año, ¿no? En este momento. Ya tenemos el 25 de octubre. ¿Y llenan las expectativas lo que dice? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Para un conocedor como tú? Totalmente, ¿no? Es la mejor temporada que se ha anunciado. Bueno, ¿cómo vaya a salir? No lo sabemos. Eso depende mucho. Sí, depende mucho del toro y de la condición. Bueno, hasta del clima depende. Así es. Y quiero decirlo 15 días antes de que empiece la temporada. Algo muy importante es los toros. De nada sirve traer a todas estas figuras, armar esos carteles, si no se van a presentar bien las corridas. Y eso sí depende del empresario, de los ganaderos que escojan bien las corridas. La presentación sí se puede. Cómo salga el toro no lo sabemos, pero la presentación sí es muy importante y eso sí depende de los que están a cargo de la fiesta. Está muy importante, lo vuelvo a reiterar, la presentación de los correos de toros en la Plaza México. Si no, de lo demás, de nada sirven. Pues, Pepe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, el cartel inaugural, se lo repito, es el maestro Sotoluco, Manzanares y Adame en 15 días en la Plaza México. Oye, y de Pumas, pues, otra semana en el liderato. ¿Otra semana? No, no va a fútbol. Una semana más. Una semana más. Podemos ir con el cuello en alto por la calle. Por caminar con nuestras playeras de Pumas en la calle, no pasa nada, ¿no? Así es. Y aunque perdamos, también podemos caminar. Bueno, bueno, también, pero es más orgulloso caminar así con... Sí. Y la próxima semana vamos con León. Así es. El uno contra el dos. El uno contra el dos. Bueno, Pepe, muchas gracias. Muy bien, suerte. Que estés muy bien. Pepe, muchas gracias.